Buenas noches a todos, ¿están todos en intermedio o ya se puede empezar? ¿Están todos o están salidas? ¿Han tenido el santo? Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Jorge Gizarro Arminar, soy el corredor del Hospital Nacional Autodipo Loaiza. El tema que nos convoca ahora es con respecto a lo que es diagnóstico por imágenes de lo del hígado, un regalo bastante importante en nuestro organismo. Bueno, el hígado, como ustedes saben, es un único órgano abdominal intraperitorial que se extiende desde el quinto espacio percolar izquierdo hasta más o menos 1 o 1.5 centímetros por debajo del reloje costal derecho. Es la vísera más grande del organismo y forma parte del sistema de retículo en lo del hígado. Peso aproximado, 1.400 a 1.600 gramos. Lóbulo derecho es más grande que el izquierdo de una relación de 6 a 1. El lóbulo hepático derecho tiene una longitud normal o un espalm hepático de 15.5 centímetros y aproximadamente, diríamos, no supera el polo inferior renal en el caso de los adultos. Ángulos normales, lóbulo derecho, menos de 60 a 90 grados y el lóbulo izquierdo, menos de 45 a 60 grados. Tenemos acá unas imágenes, algunos reparos importantes desde sus caras externas. Tenemos en la superficie ventral, el ligamento falciforme, el ligamento redondo. En la superficie dorsal, básicamente tenemos el área desnuda y reparos musculares, como ven acá al inferior, el área desnuda, acá también la que tenemos, y el ligamento coronario. Por su cara inferior, de igual manera, el ligamento venoso, el ligamento falciforme, el ligamento redondo también. De la cara inferior, recicla villar en su cara o su superficie inferior. En su superficie anterior tenemos, básicamente, el ligamento falciforme, el ligamento redondo, como ya vimos. Desde el punto de vista ya de imágenes, que es lo que nos interesa. Básicamente, ustedes van a notar las tomografías en corte axial, en el corte a un nivel medio, más o menos en proyección, con riñones y parte de estómago. Vemos acá el ligamento redondo, se ve claramente, y que genera una separación del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Bueno, acá, de igual manera, vemos el ligamento falciforme en una imagen de un paciente con patología que nos permite ver el líquido libre que hay acá, la psiquis, nos permite delimitar claramente este ligamento falciforme. Vemos acá el líquido en la topografía y el ligamento que genera esta imagen hipodensa. Se separa el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Dentro de las marcas internas tenemos las estructuras vasculares a nivel del hígado hepático. Tenemos que el hígado mantiene una privilegación doble, arteria hepática y venaporta. La arteria hepática aporta más o menos el 20-30% del flujo sanguíneo y la venaporta del 70-80%. Tenemos acá, venapática, arteria hepática, venaporta, tronco celíaco. El drenaje nervioso es por tres venas que drenan a la vena cabecera inferior, las venas suprahepáticas. Acá desde el punto de vista ecográfico, las tres imágenes de arriba, tenemos las venas portas, tronco principal. Tenemos de igual manera acá, venaporta, venaporta o arteria hepática, que tiene una disposición perpendicular en relación a la venaporta que tenemos acá señalada acá abajo. Desde el punto de vista de la resonancia, de igual manera, ven ustedes, arteria hepática, señalada por la flecha blanca, acá en la tomografía, de igual manera, ¿no? Esto, como ustedes sabrán, hay una variabilidad anatómica relativas. Este patrón, patrón de distribución de arterias, se cumple en el 55-65% de las personas. De igual manera, acá tenemos ya venaporta, en un corte coronal, en un corte coronal, vemos claramente la venaporta, queda la rama derecha, la rama izquierda, el tronco principal a este nivel, ramas portales, rama portal derecha, de igual manera, y acá en donde ustedes, en ya desde el punto de vista ecográfico, la distribución de la venaporta, cuyas paredes son más ecogénicas o manolalcas que en relación a las venas hepáticas o superepáticas, ¿no? Venaporta derecha, venaporta izquierda, tronco botal principal. Acá ya tenemos claramente la distribución de las venas superepáticas, que son tres, la venas hepática derecha, media e izquierda, que son las que, diríamos, recoge el flujo sanguíneo para derivar a la venada inferior, ¿no? Tenemos acá una reconstrucción por tomografía de la zona de serométrica. Justamente esta distribución de venas portas, como ustedes ya habrán visto por anatomía, nos permite hacer la segmentación hepática, ¿no? Las venas superepáticas nos van a dividir o nos van a generar los segmentos superiores, segmento 2, el 4A, 8 y 7. El 7, que es posterior y hacia arriba, el 8 hacia arriba, el 4A arriba y adelante, y el 2 hacia el lóbulo izquierdo, arriba y adelante. Por debajo, la vena córtesis nos va a distribuir los segmentos en 4B, 5 y 6, y el 3 hacia el lado derecho en el lóbulo hepático derecho. Bueno, lo que tenemos por supuesto inferior, segmento 1, en relación a la vena cava inferior, como vamos a ver en las imágenes radiológicas, segmento 6 en relación también a la vena cava y también al riñón derecho, segmento 5 y segmento 4B, en relación a la vesícula biliar, y hacia la derecha los segmentos 2 y 3. ¿Cuáles son los métodos de estudio con los cuales contamos para evaluar el hígado en nuestros pacientes? Básicamente tenemos 3 exámenes básicos, después ya vamos a ir viendo otros 2 o 3 más, y un último examen que al final vamos a hacer el comentario que es, no tendrán más de 3 o 4 años de desarrollado, que permite evaluar en otro contexto el hígado, como ya vamos a ver. Entonces, dentro de las imágenes más usadas tenemos la ecografía, la ecografía y la resonancia. La ecografía, como ustedes ya saben, es un método de estudio sin o que no usa radiación invenciante, sino más bien con el ultrasonido, que no son audibles al oído humano. Es inocuo, barato, pero tiene, diríamos, la desventaja que depende bastante del operador, depende bastante de la experiencia y, por qué no decirlo también de la calidad del equipo. No se puede comparar equipos de ecografía de la década del 2010 para adelante de los que había en el año 90, en el año 2000, 2005, 2008. La tecnología valía bastante en cuanto a resolución de la imagen. Tomografía de alguna manera y resonancia magnética, igual, la tomografía sí usa radiaciones ionizantes. La resonancia magnética, mucho más cal, más difícil acceso. Muchos pacientes no toleran la resonancia magnética por el claustramiento y el sonido bastante fuerte que genera esto. Actualmente los resonadores son de 1.5 a 3 tesla. Sin embargo, se están, dentro de lo que es el desarrollo de la resonancia magnética, se está experimentando, ya pero todavía está a manera de investigación, resonadores del orden de los 25 teslas. O sea, 20 veces más teslas de lo que se está usando actualmente. Pero se está practicando eso en cadáveres, ¿no? Porque todavía no se puede aplicar en cerebríos. Y nos da una resolución a nivel casi histológico, ¿no? Entonces está la resonancia magnética con resonadores de 25 teslas se está usando bastante, o se va a empezar a usar bastante en lo que es medicina forense, ¿no? A nivel del sistema nervioso, ¿no? En tratar de identificar lesiones, como les digo ya, a nivel histológico. Pero regresando a lo que es investigado, vean ustedes la correlación de imágenes. Tenemos hacia el lado superior del lado izquierdo una clásica imagen de ecografía cortaxial. Acá una pieza cadavérica. Más o menos todo esto al mismo nivel, ¿no? En el lado izquierdo una tomografía, abajo, una tomografía al mismo nivel y una resonancia magnética. Para que vean ustedes la diferencia de procedimiento, ¿no? Cada una de estas tiene sus indicaciones. No necesariamente una es mejor que otra. La ecografía tiene la ventaja que es un estudio del hígado en tiempo real. La tomografía no lo es. Las resonancias tampoco son cortes fijos. La tomografía y la resonancia magnética tienen la ventaja de que tiene cortes de repente un poco más anatómicos y permite, permite, como verán ustedes acá, ver todo el espesor del cuerpo en este caso, ¿no? Vean ustedes, acaso vemos hígado y ven al cabo con las suprapáticas. Y acá podemos ver más allá, hacia el fondo, ¿no? Podemos ver ya prácticamente vasos del rato peritoneo y sus relaciones con la columna, con la columna y la zona más posterior, ¿no? En la ecografía es un poco difícil lograr un corte que me penetre tanto, ¿no? Bueno, de alguna manera, en este caso, topografía y ecografía al mismo nivel de corte. Ahora, la ecografía, como ya dice, es un método bastante accesible, económico, que no utiliza relaciones ionizantes, usa aparatos fijos e importátiles y se va en la utilización de una ultrasonida. Básicamente, sus indicaciones para hígado son cualquier enfermedad hepática en la cual se sospeche que tenga el paciente, tumores a ese nivel, infecciones, enfermedades por depósito, patología millar, hipertensión portal, sobre todo de su uso con doble colonia espectral y guía de procedimientos intervencionistas, ¿no? O sea, drenaje de biliares, biopsias, etc. Tenemos una amplia gama de patologías que se pueden explorar por hígado. No tenemos lesiones focales hepáticas, tubores malignos, benignos, quistes, abscesos en la toma, lesiones difusas hepáticas, como la cirrosis, infiltración grasa o destetosis hepática, la hepatitis, la trombosis portal, seguimiento de chutes por tocar, lesiones perihepáticas que incluyen acceso subfrénico y subhepático, metástasis en la venaporte, hepatitis. Estos accesos subfrénicos o colecciones de hematomas por ecografía es un método de bastante vida para hacer seguimiento de estas colecciones en relación al tratamiento. O sea, cada dos o tres días se les puede repetir a través de las ecografías y ir midiendo si es que esta colección va disminuyendo o no o aumentando de volumen para ver la evolución, si es que es una evolución positiva o negativa para la paciente. Hepatomegálidas, las funciones biopsias guiadas por ecografía, drenaje percutáneo de exceso con guía ultrasonográfica, básicamente ese tipo de indicaciones. Ahora, dentro de lo que es el hígado, básicamente por ecografía tenemos que valorar la forma del hígado, sus contornos, su distribución volumétrica, el tamaño, las longitudes, lóbulo derecha, el lado izquierdo, en su diámetro longitudinal y el teraposterior, ver los álculos, que ya hemos visto cuáles son sus colores normales, su ecogenicidad del hígado, ver si es que la ecogenicidad, aparte de que si puede ser incrementada o disminuida, tenemos que ver si es homogénea o heterogénea, ¿a qué se refiere esto? Homogénea es, por decir, a manera de ejemplo, como les puedo explicar, tenemos, por decir, el techo, ¿no? El techo de este alfijiatro, ustedes lo ven con cuadrados, ¿no? Cuadrados que están señalados por el techo mismo, eso sería un hígado o un paréntico heterogéneo. La homogeneidad estaría dada por una pared totalmente blanca que no tuviera, en la forma de hacer estos cuadrados, ¿no? Esa es la diferencia. Normalmente, usualmente, el hígado es discretamente más hipoecóico o más oscuro en relación al vaso, ¿no? Y suele ser hiper o isoecóico en relación a la corteza renal, que es en el adulto, porque en los niños y en los recién nacidos y lactantes, la corteza renal suele ser más ecogénica o más blanca o más ecogénica que hígado, ¿no? Y eso es normal. Si nosotros vemos un riñón, un riñón que es más ecogénico que hígado en un adulto, eso ya deja de ser normal y estaríamos frente a una patología de tipo renal, ¿no? Una nefropatía intersticial probablemente. Entonces, tenemos que ver o identificar alteraciones en la ecogénica de estructura de este hígado, ver si la lesión es difusa o focal, caracterizar las lesiones, ¿no? Si son únicas o múltiples, evaluar cómo está la viabilidad intra y esterpática, evaluar las estructuras vasculares, cómo está la de la puerta, si es que hay o no circulación colateral y si es que hay o no líquido libre perihepático o líquido libre incluso en calidad abdominal que me sufriera una patología que venga del hígado y colecciones, ¿no? Colecciones, accesos hepáticos o quistes hepáticos a nivel de periquimepático. ¿Cuáles son los criterios de patología gánica? El hígado está aumentando el tamaño cuando encontramos el espán hepático mayor a 15.5 centímetros. En el lóbulo derecho. El extremo inferior caudal respecto al polo inferior del riñón no debe sobrepasar el 50%. El ángulo inferior es recto u obtuso, más de 90 grados. Hay excepción del lóbulo de Riedel, que es una extensión en forma de lengüeta de la punta inferior del lóbulo derecho, que predomina en mujeres drogadas. O sea, no necesariamente un hígado grande puede, o una extensión, este lóbulo de Riedel puede hacerse confundir, aunque se ha mostrado respecto a una hepatomega de Riedel. El diámetro anterior posterior del lóbulo izquierdo tiene que ser superior a 5 centímetros al corte transversal o páncreas desplegado en línea perpendicular, que es un hígado izquierdo óptico en la pared anterior, y el ángulo izquierdo aumentado en más de 60 grados. Todos esos criterios para, desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, identificar una hepatomega de Riedel. Ahora, tomografía computada es un método un poquito más complejo, usa radiaciones ionizantes, tiene sus indicaciones, diríamos, se le puede añadir, para la resolución de estas imágenes, el contraste endovenoso, el contraste yodado endovenoso, tienen una representación bidimensional en escala de grises, en cortes axiales, reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones trinacionales, el costo intermedio, tiene un costo intermedio entre la resonancia y la ecografía, es más caro que la ecografía, pero un poco menos caro que la resonancia magnética, tiene una excelente relación costo-beneficio y está indicado básicamente en el diagnóstico de patología tumoral, extensión de la lesión y esterificación, en problemas de tumores malignos, infecciones, enfermedad por depósito y también guía para procedimientos interrelacionistas, pero como sabemos es mucho mejor la ecografía en este último punto. La tomografía del hígado puede hacerse sin medio de contraste endovenoso, es sobre, que nos permite caracterizar lesiones de acuerdo a los reales con el medio de contraste endovenoso, teniendo un valor de densidad previo, permite evaluar calcificaciones, hemorragia e infiltración grasa. O sea, sin contraste endovenoso, la focalización o el enfoque griega nos permite una mejor visualización del grado de espiotosis hepática, hemorragia y calcificación. Como medio de contraste endovenoso, sí nos permite, diríamos, ver o nos permite aumentar la diferencia de ansiedad entre el paníquima normal y el patológico, sobre todo en tumoraciones o lesiones focales como probables abscesos o tumores malignos que tuviesen vascularidad. Asimismo nos permite hacer estudios trifásicos. El estudio trifásico, lo vamos a ver más adelante, el paníquima hepático normal, tiene una densidad de atenuación sin contraste entre 40 y 70 unidades fastid, sin medio de contraste endovenoso. La mayoría de las lesiones neoplásicas son hipodenses. Entonces el estudio trifásico en tomografía con medio de contraste endovenoso o ayudado nos permite diferenciar tres partes. La fase arterial, la fase vascular, la fase portal con redistribución, la fase veloz de equilibrio y para hacer este procedimiento se necesita básicamente hacer uso de una bomba infusora. Es un sistema mecanizado en el cual permite inyectar a presión a la vena el contraste a manera de bolo para poder hacer o para poder lograr una adecuada opacificación de los vasos. Entonces la fase arterial vascular se da en los primeros 20 a 60 segundos del inicio de la administración del contraste endovenoso, corresponde al periodo de inyección del contraste, tiene un umbral de captación de la orte y sus ramas principales y coincide con la fase cortical renal, a diferencia de la siguiente fase. Tenemos acá, vean ustedes, la fase arterial, vemos claramente la arteria aorta, inicio del llenado de los afluentes arteriales y coincide con la fase cortical renal. Vean ustedes como los riñones a nivel de su corteza empiezan a hacerse más hiperdenso y esto corresponde a la fase arterial. La fase portal se da en la que se da a los 60 a 180 segundos del inicio de la administración de ese contraste, hay una caída rápida del riesgo arterial principalmente a nivel de la orta, se mantiene el contraste hepático en una meseta por la doble de reacción del órgano, existe un umbral de captación pariquimatosa y esto coincide con la fase nefrográfica renal. Vean ustedes, ya no tanto se está quitando en el caso del riñón, la corteza, sino prácticamente todo el paréntesis marrenal y cuando vemos eso es que estamos frente a la fase venosa, la fase venosa. Tenemos acá ya la arteria aorta, tiene menos captación y empieza a, diríamos, a ver mayor reacción de las estructuras venosas. En la fase de equilibrio, tenemos que es a partir de ya más de 180 segundos después de la administración del contraste, hay una caída en paralelo de la captación pariquimatosa y arterial por la filtración renal y esto coincide con la fase excretora o filográfica renal, o sea vamos a empezar a ver sistema calicial y ureteres. Vean ustedes, hay una disminución de la captación ya del paréntesis marrenal y se empiezan ya a ver o a evidenciar filtrado contraste en el sistema calicial y ureteres. Casi ya no hay, fíjense ustedes, definición de los vasos sanguíneos a nivel hepático ni mucho menos a nivel de la aorta. Resonancia magnética. Resonancia magnética es un método un poco más oneroso, más caro, de difícil acceso y alto costo, no utiliza relaciones ionizantes y se basa, como ustedes ya saben, en el comportamiento de los núcleos de hidrógeno en el organismo al efecto radiomagnético. Tiene una representación bidimensional en escala de grises de un corte tenido en los tres planos espaciales, permite una adquisición multipanar directa, similar a lo que es la tomografía. Indicaciones. Básicamente patología tumoral, enfermedades por depósito y eventualmente infecciones. Asimismo, permite la resonancia magnética, a diferencia de la ecografía y la tomografía, hacer muy buenos estudios de la vía biliar, sobre todo cuando se indica o se solicitan los estudios de coraje o resonancia, en pacientes a los cuales la ecografía no es de mucha ayuda o no ha logrado dar un buen diagnóstico, y en los cuales pacientes a los cuales no se les puede hacer procedimiento del CEPRE o la colangio-pacreator-retro-gratoscópica. Son pacientes que, en los cuales se está contraindicado canalizar por medio de la huella del cáter, de inyectar contraste endovenoso a nivel del conjunto de WIRSUM, por el riesgo de hacer pacriotitis o sepsis. Entonces estos pacientes pasan a estudios de colangio-resonancia con este sistema. Entonces tenemos acá, ven ustedes, estudios de hígado, corte axial, en fase de ecografía de T1 con gadolinio y saturación grasa, ven ustedes las diferentes variaciones de la escala de grises. Acá tenemos en T1, ecografía de T1 con gadolinio y saturación grasa, ya en cortes, diferentes cortes, cortes más diferentes que en el riñón acá. Acá una reconstrucción coronal, de igual manera, ecografía de T1 con gadolinio y saturación grasa. Vean ustedes, hay buena representación anatómica. Estas son imágenes de diferentes cortes. T2, hechos T2. Ya, ahora, entrando de hielo a lo que es la patología del hígado. El hígado es un órgano noble que se afecta con bastante frecuencia por una serie de enfermedades, como vamos a ver según la clasificación del ICD-10, de la clasificación internacional de enfermedades. Vean ustedes, hay, es bastante amplia la lista, no la voy a decir, pues ya lo vamos a numerar, esto ya está, o lo tienen ustedes en la diapositiva. Enfermedad alcohólica del hígado, enfermedad tóxica del hígado, insuficiencia hepática no clasificada, hepatitis crónica, fibrosis y fibrosis del hígado. Otras enfermedades inflamatorias del hígado, como acceso de hígado, de vitis, hepatitis reactiva específica, las hepatitis granulomatosas, como la tuberculosis. Tiene cierta regla de frecuencia en nuestro medio por la incidencia de tuberculosis acá en otro país. Otras enfermedades degenerativas del hígado, hígado graso, congestión pasiva crónica del hígado, necrosis hemorragica central del hígado, infarto del hígado, infarto hepático, hipertensión portal, etc. Trastornos del hígado de otro tipo, ¿no? Trastornos del hígado de frecuencia, fisiose y parasitarias, etc. Bueno, esto, vamos a pasar a continuación a una patología que es bastante frecuente en nuestro medio, que muchas veces está sobrediagnosticada probablemente. ¿Por qué? Porque la estetosis hepática o la infiltración grasa del hígado, no existen estudios epidemiológicos en nuestro medio, pero más o menos, a menos desde la casuística de nuestro hospital, vemos que aproximadamente el 70, 65% de nuestros pacientes o de nuestra población, tiene hígado graso en diferentes grados, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Y quizá esto está un poco sobrediagnosticado o subdiagnosticado porque depende bastante, en el caso de la ecografía, de la experiencia del operador, sobre todo en los casos de hepatitis B, ¿no? Entonces, la infiltración grasa del hígado, básicamente se da por un aumento de la ecofinicidad de forma difusa, ¿no? del hígado en relación al riñón, vean ustedes, se ve más blanco que el riñón, puede ser, esta estetosis hepática puede ser difusa o focal o multifocal, puede ser de tres tipos, difusa, focal o multifocal. La focal se caracteriza por focos esteatósicos en alguna zona del, el, bueno, un segmento del hígado y la multifocal en múltiples segmentos. Entonces, vemos acá nuevamente el hígado, acá tenemos un área de infiltración grasa focal, vean ustedes, un área hipericogénica de aspecto triangular, a nivel periportal, acá tenemos un foco también, o un área, o una imagen nodular hipoecoico, en este caso puede ser esto un área, un nódulo de regeneración versus una zona, diríamos, focal o esteatósico, ¿no? O sea, ¿qué sucede? El hígado no se pone esteatósico de golpe, ¿no? Se ha ponido muchas veces por partes y generalmente o usualmente pueden aparecer áreas de hígado sano que todavía no se han hecho esteatósico, ¿no? Como en este caso. Y generalmente estas zonas aparecen a nivel periportal y a nivel perivesicular, ¿no? Estas son las principales ubicaciones anatómicas en donde vemos áreas de hígado que todavía no se hacen esteatósico, ¿no? A nivel periportal y a nivel perivesicular. La cuantificación de la estetosis es relativa, generalmente se acepta que puede ser 3, grado 1, grado 2 o grado 3, o leve moderada severa o leve moderada grave. La leve básicamente se caracteriza por un discreto incremento de la hipogénesis hepática respecto a la corteza renal. Y esto sí depende bastante del operador, ¿no? A un operador le puede parecer que no lo es y a otro sí. Entonces ahí a veces surgen las importancias. En la moderada sí ya no es tan difícil. ¿Por qué? Porque existe una hiperecogenesía del hígado en la cual ya, diríamos, los vasos hepáticos tienden a visualizarse en menos, ¿no? Hay una dificultad en la visualización de los vasos hepáticos. En la grave o grado 3 hay un marcado menos de la hipogénicidad, ya no hay visualización en los vasos hepáticos y muchas veces incluso no llega a definirse el diafragma que vemos acá. En la tomografía, ¿cómo es que vemos usualmente una estetosis hepática? Para empezar, no debe aplicarse contraste endovenoso y el dado, porque esto de por sí, como ya hemos visto, aumentaría la densidad. Entonces para evaluar una estetosis hepática tiene que ser sin administración de contraste. Entonces, tenemos que ver el hígado hipodesto cuyas densidades de unidades de Hanfield deben ser menores a 40 y debe tener y o tener una densidad de 10 unidades de Hanfield menos que el vaso. Sin embargo, esto tiene una densidad o sensibilidad baja, perdón, de 43 examen al 5%, pero sin una alta especificidad. En la resonancia magnética, ya la cosa es un poco más diferente, es un examen más sensible, tiene un 81% de sensibilidad y un 100% de especificidad en el diagnóstico de estetosis hepática. El diagnóstico se realiza con secuencias T1 en fase y fuera de fase, en la cual vemos que el paréntesis hepático se negrece o hay una disminución de la intensidad. No se necesita contraste en este caso, o de origen, que es el contraste para la resonancia. Cirrosis. Cirrosis también es bastante frecuente en nuestro medio, frecuentemente por qué causas. ¿Quién conoce acá en nuestro medio, dentro de nuestra casuística, en esta epidemiología, qué causas son las que más afectan o por las cuales más vienen las pacientes cirrosis con cirrosis? ¿Alguien sabe? Ya, turismo, ¿qué más? Hepatitis. ¿Alguien sabe la tercera? Continúe un poco más raro. Son tres, básicamente. Como dijo su compañero, la cirrosis alcohólica, la hepatitis de tipo viral y la cirrosis biliar, la cual son pacientes, este último caso, son pacientes que, diríamos, sufren de patología viral, litiasis, litiasis obstructivas que no son tratadas o manejadas a tiempo y que a la larga pueden afectar el hígado, ¿no? Afectar el hígado. Otro tipo de cirrosis o causas de cirrosis tenemos, bueno, las autoinmunes, como dijo su compañera, tenemos la cirrosis cardíaca y varias otras causas menos frecuentes. Entonces, la cirrosis se caracteriza básicamente por una afectación o fibrosis del hígado y que desde el punto de vista ecográfico tiene sus características. No va a ser un hígado heterogéneo de aspecto granular fino o granular grueso. Puede ser en sus etapas iniciales el hígado de tamaño normal y en sus etapas más avanzadas el hígado se disminuye de tamaño, se achica, prácticamente se pone como una pasa, ¿no? Vean ustedes acá. Este ya es un paciente con una cirrosis o hepatopatía.